Concepción Bamba Ah, es un gusto estar acá En la playa Al ser 3 de enero 2018 La encontramos así Bueno y aunque no sea 3 de enero de 2018 por lo regular está así, a diferencia del primero de enero que la gente aquí en el pueblo acude Pues si no entropel si viene una gran mayoría y durante los meses de abril y mayo es cuando llegan los surfers a pasar temporadas de una dos, tres, hasta cuatro semanas y de ahí se siguen en busca de sus olas En tanto, pues permanece con esta quietud que uno disfruta y con el pretexto de recargar las pilas viene uno acá a disfrutar esta belleza que nuestro estado de Oaxaca tiene para llegar a propios estados Bueno pues con esta postal con esta vista les quiero desear a todos mis amigos todos que cumplamos nuestras metas un abrazo un abrazo a todos